Y bueno, pues, le damos la más cordial bienvenida a Rogelio Cortés, quien... Tienes apellido de flamenco, ¿verdad? ¿Te acuerdas? ¿Pero cómo es Cortés? Joaquín. Joaquín Cortés, claro. Pero tú eres más bien sommelier. Exactamente. Fommelier. Baja Wines. ¿Quién conoce Baja Wines? Así es. Estamos en la parte de distribución para hoteles y restaurantes. Mucho vino y ahora, pues, con este nuevo evento en Puerta, que ya es mañana, Campirano. Mañana, ya lo platicábamos ayer. Y Campirano es un festival que suena muy atractivo por el lugar donde va a... Es un lugar precioso. Tamarindos, ¿verdad? Ahí, Puerta. Vista al campo, ¿no? Al campo de Josefino. Sí, por la zona de las Ánimas, ¿no? Y es un lugar donde, pues, florece y hay mucha actividad de plantas orgánicas y de sembradíos de ese tipo, ¿no? Cuéntanos, este... ¿De qué se trata? ¿Qué va a haber? Cuéntanos todo. Gracias. Bueno, básicamente, Campirano surge con el motor principal de ser recíprocos con los cabos, ¿no? Que para nosotros, la parte organizacional del evento, pues, nos ha acogido. Todos venimos de fuera y realmente nos ha dado los brazos abiertos, ¿no? Y es nuestra nueva casa. Bajo ese principio es que queremos regresar algo a este lugar. Queremos apoyar concretamente al albergue de niños que existe en la comunidad de La Candelaria, que está a 29 kilómetros al norte de Cabo San Lucas. Y este albergue tiene 44 niños. La intención es, pues, poder apoyarlos en todo lo que esté a nuestro alcance, en varias etapas. Y el evento en sí es un evento gastronómico en donde contaremos con la participación de cuatro restaurantes, justamente Los Tamarindos, como Restaurante Sede, Restaurante La Frida y Península, de Pueblo Bonito, junto con Panacia y La Lupita Taco y Mezcal. Ahora también vamos a cocinar una vaca completa. Tenemos al chef Héctor Morales, que viene de Monterrey. Y, de hecho, ya la aprendieron hace un par de horas. Ya está en el fuego. Es un proceso que toma 25, 26 horas en promedio. Y, bueno, la parte... Yo vi ese tipo de festines en un diánguis de Acapulco, me acuerdo. Impresionante. Se ve semejante vaca ahí gigante dando vueltas. Y, bueno, ni modo, a veces como que te da cosa, dices, pero pues todos los días ahí están las carnicerías, ni modo, digo, es parte de... ¿Qué se le va a hacer, verdad? Pues que se le va a hacer, pero ahí sacan los bifes y los cirlones y todo tipo, ¿no? Exactamente, ahí vamos a tener, bueno, frente a todos, justamente el ribay, los cortes, el brisquet, todo lo que, pues, va de la mano de la vaca y el complemento, obviamente, la bebida. ¿Y esto a qué horas empieza? Empieza a las 4 de la tarde, de 4 a 9. El boleto tiene un coste de 1,200 pesos, que te incluye toda la oferta gastronómica y la parte de vida, que tenemos bodegas mexicanas importantes como Casa Madero, Adobe Guadalupe, Roganto. Y todo el ambiente, ¿no? Todo el ambiente. Tenemos la parte musical, que es un elemento muy importante. Y además la ventaja de que lo que se genera ahí, este, va para... Sí, la intención es canalizar la mayor cantidad de recursos posible, obviamente es un evento que involucra una logística. Y no es un negocio, es una... Obviamente hay que pagar algunas cosas que hay que pagar. Claro. Pero lo que sea de utilidad se va para el... Completamente. Y la parte musical, tenemos bandas, música durante todo el evento, de 4 a 5, 5 a 6, 6 a 8. Y el cierre espectacular de mi banda El Mexicano, que viene Casimiro Zamudio, el creador de esta banda. Él es papá de Paul Zamudio, que es amigo y el dueño de Panacia. Entonces, él está donando su tiempo. Panacia está aquí en San Lucas. Panacia está aquí en San Lucas, que es el cumpleaños de mi mujer. Ah, que claro. Muy rico. Pues muy bien, Rogelio, felicidades. Saludos a Héctor Zúñiga, que siempre ha estado en la colaboración de muchos eventos. Y como bien dices, Baja Guayas es una institución muy conocida, muy apreciada, sobre todo aquí en la comunidad. Gracias, pues encantados. Si gustan hacer cualquier reservación del boleto, el teléfono es 1-4-2-6-5-0-0. 1-4-2-6-5-0-0. Ajá. Ahí en Baja Guayas. Y bueno, mañana el cupo es limitado, solamente 400 boletos. Y ya llevamos más del 60%. La verdad es que está muy bien. Además, es un buen ambiente, es un sábado, familiar. Listo para seguirte hasta el 2 de mayo, ¿no? Digo, en el sentido de sin responsabilidades, no es que te vayas de fiesta, sino que domingo descansas y el lunes también, y martes no se diga. Importante, los niños son bienvenidos. Obviamente sabemos que es un día familiar y de 0 a 12 años. Hay precios especiales. 250 pesos, de 0 a 12. De 0 a 12. Es más, básicamente una de recuperación, una cuota. Muy bien. Pues ya, tú no tienes chamacos, pero pues alquílate unos ahí. Digo, llévate algunos amigos. Así lo vamos a hacer. Y tú pagas el boleto, a eso me refiero. Yo pago el tuyo también, si quieres. También. Órale. Muy bien, Rogelio Cortés. Encantado, muchas gracias.